¿Qué es el estudio de los centros educativos? De momento estamos cogiendo la familia profesional de informática y de instalación y mantenimiento. El objetivo de este estudio es empezar a ver la FP Dual no como un programa homogéneo, sino un programa heterogéneo. Cada familia profesional tiene sus dificultades, sus retos, sus oportunidades y debemos empezar a ver la FP Dual de una manera más diversa para poder dar respuesta a esas necesidades específicas que tiene cada familia profesional. Hemos empezado a contactar con 30 centros, 15 de la familia de informática y comunicación y 15 más de la familia de instalación y mantenimiento en Andalucía, en Madrid y en Cataluña. Lo que hemos hecho ha sido ir a estos centros a entrevistar a tutores y coordinadores para identificar estas dificultades, también identificar casos de mejora o propuestas de éxito y oportunidades. Una vez hemos entrevistado a estos 30, posteriormente hemos realizado dos talleres por familia y en estos talleres presenciales la función era agrupar a estos entrevistados para compartir enfoques, para que salieran buenas prácticas y para profundizar en estas dificultades, para entre todos mejorar esta FP de calidad y orientar a otros centros que estén interesados en implementarla. Nosotros tenemos un cierto material, hacemos servir el material, pero luego cuando llegan allí hay materiales, hay maquinaria que es más nueva, última generación, todo eso no lo conocen, todo desconocido para ellos, necesitan más formación. O sea, salen formados con una base, pero luego allí se han de acabar de formar. No podemos, ningún centro en España, en el mundo, tiene toda la maquinaria para formar a los chicos, es imposible. Son empresas que tocan mucha diversidad de oficios y de técnicas, ¿no? Entonces, pues algunas tocan unos y otras tocan otros temas, con lo cual era difícil conseguir que en una misma empresa los alumnos pudieran todas las actividades para conseguir todos estos objetivos, ¿no? Esa fue quizás la primera dificultad que nos hemos encontrado, ¿no? Otro de los problemas que sí encontramos a nivel de ciclo es el tema de la formación del profesorado, ¿no? Es una rama, la de la informática, en la que hay que estar actualizándose continuamente. Y, bueno, creemos que necesitamos también un poco de implicación por parte de las empresas para que nosotros podamos estar también actualizados y poder formar a los alumnos en lo que ellos necesitan. A ver, uno de los problemas que existe en el sector de la informática es siempre el de la desactualización de contenidos. Porque, claro, no podemos olvidar que estamos trabajando con programas formativos, currículums que en ocasiones tienen 10-15 años de antigüedad y la tecnología pues ha continuado avanzando durante todo ese periodo de tiempo. Lo que nosotros intentamos es estar en contacto con las empresas que colaboran en la... Cogiendo alumnos de prácticas para ver, bueno, pues cuál es la realidad a día de hoy e incorporar en nuestras clases esos contenidos lo más actualizados posible, aunque aún no formen parte del programa formativo oficial. Cogiendo alumnos de prácticas para ver, bueno, pues cuál es la realidad a día de hoy y yo, Alexia Carrasco, trabajamos en la Fundación Bertelsmann. Uno de los objetivos principales en la Alianza para la FP Dual es mejorar la calidad de esta modalidad educativa aquí en España. Hace seis meses empezamos a trabajar con este proyecto con el objetivo, y lo hemos visto en este vídeo, de dar voz a los centros educativos. Uno de los resultados, o el principal resultado de este proyecto, es ofrecer una herramienta a los centros educativos para que ellos apliquen recomendaciones, propuestas de mejora, casos de éxito, perdón, que hemos destacado, si se encuentran en alguno de las dificultades o retos que hemos ido identificando y trabajando a lo largo de estos meses. ¿Por qué estas dos familias? Hemos escogido estas dos familias en primer lugar porque estamos viendo que año tras año el número de proyectos en FP Dual en que está en alza se va incrementando en estos dos tejidos productivos. Y en segundo lugar porque vemos que hay una elevada demanda de empresas que quieren participar en esta modalidad educativa y así como también una elevada inserción laboral. Como veremos a continuación, los resultados los hemos clasificado en tres categorías que equivalen a las tres etapas de implementación de un proceso, del proceso de implementación, perdón, de un proyecto de FP Dual. El primero de todos es la participación en la FP Dual. Segunda categoría, formación del aprendiz en centro y empresa. Tercera categoría, seguimiento del aprendizaje del aprendiz. Así pues entramos en materia, empezamos destacando, haciendo una pincelada. Es una lástima, no tenemos tiempo de profundizar con todos los retos y todas las propuestas de mejora que hemos identificado, pero sí pincelar y destacar tres retos y tres propuestas por familia de manera que tengamos todos una idea de cómo funcionan y cómo van estas dos familias. Empezamos con la de instalación y mantenimiento. Adelante, Laia. Muchas gracias, Alexia. Bueno, la primera familia que analizamos fue la familia de instalación y mantenimiento. Para poneros un poco en contexto, aquellos que no conozcáis tanto el sector, esta familia profesional tiene tres ciclos en grado medio y tres ciclos en grado superior. Y podríamos organizarlo en dos grupos estos ciclos. Por un lado, los ciclos relacionados a la climatización y el calor y la frigorificación. Y por otro lado, a la mecatrónica industrial y la instalación electromecánica. Es un poco como podríamos organizar este ciclo. Pues muy bien, los centros educativos han identificado diferentes retos a la hora de implementar la FP Dual para un tipo de ciclos y para otro tipo de ciclos. Primero, empecemos con la participación en la FP Dual. Bueno, el reto que más destacaban los centros es que a menudo las empresas le piden a los alumnos que tengan la certificación oficial en prevención de riesgos laborales. Y esto es un problema, porque el ciclo de FOL no corresponde a las horas que piden las empresas para obtener esa certificación. Como consecuencia, muchos alumnos no pueden participar en la FP Dual o se tienen que pagar ellos mismos esta certificación para acceder a las empresas en modalidad Dual. Sin embargo, los centros educativos, por supuesto, nos han quedado con los brazos cruzados y han pensado en soluciones. ¿Y qué soluciones proponen? Proponen primero negociar con las empresas para que sean las mismas empresas formadoras que den esa formación o que la financien, igual que financian, a otros empleados. Por otro lado, también proponían negociar con sindicatos y asociaciones empresariales para que quizá a través de sus mutuas puedan tener un precio reducido para acceder a esta formación. Sin embargo, es un reto que hay que tener en cuenta a la hora de implementar la FP Dual en esta familia profesional. En segundo lugar, en relación a la formación que reciben los alumnos en los centros y en la empresa de manera alternancia, había un reto que ellos destacaban. Y es que los aprendices en este sector tienen que tener un conocimiento previo bastante amplio del oficio antes de entrar en la empresa. ¿Por qué? Porque estas empresas son empresas que responden a urgencias, que trabajan con maquinaria pesada. Entonces, los profesores, los tutores de la empresa, no tienen siempre el tiempo para explicarles conceptos básicos porque es un trabajo muy ágil. Aquí tienes que entrar y empezar a trabajar y te pueden ir explicando, pero no hay tiempo para esos conceptos básicos. Y además, puede poner al chico en riesgo porque está tocando maquinaria pesada. Entonces, esto era uno de los retos que ellos recalcaban. Hace falta una formación básica amplia. ¿Y qué proponían? Pues proponían primero retrasar cuanto más posible el entrar en la empresa. Sin embargo, en el caso de que no fuese posible por la regulación, pues hacerlo de manera gradual o acompañar esa formación en la empresa con formación en el centro o plataformas digitales Moodle. Es más, un centro que entrevistamos, pues nos confesó que ellos ya estaban haciendo la plataforma Moodle y les había funcionado muy bien. Era la Escuela San José. Finalmente, el seguimiento del aprendiz. Aquí sí que hemos visto una gran diferencia entre los ciclos que le comentaba al principio, de frío y calor, y los ciclos de mecatrónica industrial e instalación electromecánica. Por el tipo de empresa, por el tipo de oficio que hay que tener en cuenta. En relación a los primeros ciclos, los de frío y calor, decían que era muy difícil como centro educativo reunirse con la empresa. Porque es que el oficio de la manera que funcionan estas empresas es que a las 8 de la mañana cogen su mochila y se van a la primera obra y de ahí en obra en obra hasta que acaban el día y se van a casa. Entonces, los centros educativos a menudo se sienten que tienen que perseguir a esa persona para poder reunirse. ¿Aquí qué proponían los centros? Pues planearlo con bastante antelación para poder reunirse con ellos y además intentar que alguna vez que tengan una obra cercana al centro, aprovechar y ya se hacen la reunión en el centro educativo. En relación al otro grupo de ciclos que le mencionaba, instalación electromecánica y mecatrónica industrial, había otro reto importante. Y es que los centros educativos no tienen acceso fácil a las empresas. Les es muy difícil acceder a las instalaciones para poder reunirse con las empresas. ¿Y por qué pasa eso? Porque este sector es muy competitivo. Entonces, no les es siempre cómodo que alguien externo entre a la empresa y vea la última maquinaria que están utilizando o los procesos que están utilizando. Además, a menudo le piden hasta al profesor que tenga la certificación en prevención de riesgos para acceder. O sea, realmente no lo tienen nada fácil. Pero aquí también los centros, una vez más, se han puesto a pensar en qué soluciones hay en su alcance. Y lo que proponían principalmente es invitar a la empresa al centro. Si ellos no pueden ir, pues lo hacemos con antelación, hacemos un cronograma y que vengan ellos al centro. Como veis aquí, son unas pinceladas de lo que han sido los retos principales de esta familia profesional. Sin embargo, hay bastantes más que podréis consultar. Aquí le doy la palabra a mi compañera Alexia, que os hablará de la familia profesional de informática y comunicaciones. Muchas gracias, Laia. Empezamos la familia informática y comunicaciones. Como bien sabréis, se incluyen tres ciclos de grado superior, dos relacionados con programación, uno de aplicación a las multiplataformas y el segundo aplicado a páginas web. Y el tercer ciclo de grado superior va más relacionado a sistemas y redes. También se incluye un ciclo de grado medio, relacionado con sistemas microinformáticos y redes. A diferencia del sector que nos comentaba Laia, de instalación y mantenimiento, las dificultades que hemos identificado son bastante comunes a lo largo de, independientemente de los ciclos. Hemos visto, sin embargo, que hay unas singularidades, particularidades en el grado medio de sistemas microinformáticos en redes, por el perfil de aprendiz, por la dinámica del plan formativo y también por el tipo de empresa. De esta manera, en el proyecto lo hemos sacado y lo hemos tratado de manera separada. En referencia a la primera categoría que analizaremos ahora, la categoría de participación en la FP Dual, vemos que a diferentes sectores, a diferencia de otros sectores, en esta familia no hay participación de organizaciones empresariales. Vemos fundamental, como hemos visto en la mesa anterior, la participación de capas intermedias. Si tuviéramos más sectoriales en el entorno TIC involucradas, la consecuencia que sería implicación más de pymes en proyectos dual en esta familia, también veríamos coordinando más rotaciones de aprendiz en diferentes empresas porque realmente lo que hemos visto es que muchas de estas empresas tienen dificultades a la hora de completar todo el plan formativo ya que son muy específicas las empresas de informática. Hemos visto un caso, sin embargo, un caso en el Maresma de la sectorial Gentic, el grupo de empresas del entorno TIC en el Maresma que juntamente con la Escuela Pia de Mataró han iniciado, han implementado un nuevo proyecto dual de DAM, de aplicaciones multiplataforma, incluyendo con éxito, incluyendo y involucrando a seis pymes del Maresma. Seguimos en la segunda categoría, en la formación del aprendiz entre centros y empresas. Este es el reto principal, la más relevante y más característica de esta familia y nos lo contaban Raúl y María Victoria en el vídeo. Es muy difícil por parte del profesorado reciclarse constantemente de acuerdo con los últimos cambios en el tejido productivo en esta familia. ¿Cómo afecta la dual esta característica? Pues afecta porque si vemos que los profesores no están actualizados, en consecuencia los contenidos del plan formativo tampoco lo están y afecta al aprendiz que llega a la empresa sin tener estos conocimientos teórico prácticos para aplicarlas en la empresa. Y también vemos que las empresas dejan de estar interesadas en participar en un modelo tan innovativo como es el modelo dual. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos destacar de esta dificultad? La primera seguro que la tenéis en mente es la de implicar los centros a la formación continua del profesorado. ¿A través de qué? A través de masterclasses, a través de estancias formativas o incluso formarse a través de plataformas gratuitas online del entorno TIC que existen aquí en España. Juan Carlos, el día anterior del IES Campanillas, que debe estar por aquí, nos comentaba su caso de éxito. Pues también lo entrevistamos y nos comentaba que ellos en este año tienen un acuerdo de colaboración con empresas del Parque Tecnológico de Málaga porque ellos mismos, las empresas, formen al profesorado del centro y aparte ayuden a actualizar los contenidos del plan formativo de los ciclos de informática. No, aún no, Laia. Perfecto. Seguimos con recomendaciones. Nos comentaba Elías Calamot de Agabá que ellos intercambian recursos y materiales a través de una plataforma online con otros profesores de otros centros para así formarse entre ellos e intercambian también problemáticas. Esto es una recomendación que vemos que también puede ser muy útil para los centros educativos. También nos decían el de flexibilizar y acoger profesionales que estén en activo a la docencia. Esto también es un aspecto. Perfecto. Seguimos. Tercero, ahora sí. En la categoría de seguimiento del aprendiz vemos que este es un entorno muy dinámico. Los puestos de trabajo van cambiando, sobre todo en las grandes empresas. ¿Y cómo afecta esta característica de la familia a la formación profesional dual? Afecta particularmente a la figura del tutor. Hemos visto que deja de ser estable y hay como ruptura en este seguimiento. Y esto realmente afecta a este seguimiento del aprendiz así como la relación del centro-empresa. ¿Qué recomendación escuchábamos y nos comunicaban los centros? Pues, oye, podría ser una buena idea que tengamos un compromiso, un tipo de compromiso con estas grandes empresas de manera que éstas escojan figuras, la figura del tutor, esa figura del tutor de manera que tenga una estabilidad a lo largo del tiempo en la empresa para que no afecte esta relación de centro-empresa y este seguimiento al aprendiz. Y aquí estamos, aquí está todo. Laia ahora nos comentará las últimas conclusiones del proyecto que hemos identificado. Muchas gracias. Bueno, aquí habéis visto unas pinceladas de las dos familias profesionales. Sin embargo, en vuestras carpetas que se os entregó ayer al comienzo del foro podéis encontrar un titular de cada reto que han encontrado y cada propuesta que han propuesto también los centros educativos. Sin embargo, el estudio completo estará próximamente en la plataforma de la Alianza para la FP Dual donde podréis ver todos los detalles de cada reto, de las recomendaciones e incluso los centros que han participado. Sin embargo, antes de irnos hoy, queríamos dar un pasito más y no quedarnos aquí, no solo mirar cuáles eran los resultados de este estudio, sino mirar y ver exactamente cuáles son las conclusiones que queremos sacar de haber realizado este proyecto, este proyecto con los centros, los centros que al final son los que luchan cada día para que la FP Dual sea de calidad y sea una oportunidad para los jóvenes. Y son tres conclusiones principales que nos gustaría destacar hoy. Primero, una que está clara. Llevamos tiempo pensándolo, pero se ha demostrado a través de este estudio que la FP Dual no es un modelo homogéneo, es un modelo heterogéneo y que debemos empezar a tratarlo de esta manera. Cada familia profesional trata con un diferente sector económico, con diferentes empresas, diferentes oficios y diferentes jóvenes que están atraídos a esta formación. Con lo cual, debemos tratarlo de esta manera heterogénea para asegurarnos de que estamos implementando una FP Dual de calidad. Segunda conclusión. Los centros educativos son realmente los que implementan la FP Dual. Y en este proceso se encuentran con muchos, muchos, muchos retos. Y esto lo tenemos que reconocer. Sin embargo, este estudio también demuestra que igual que hay retos, hay muchas oportunidades al alcance de los centros que pueden utilizar para mejorar la calidad de la FP Dual. Por ello, queremos, y creemos que es fundamental, seguir intercambiando experiencias entre centros y pensando conjuntamente qué cosas tenemos a nuestro alcance para mejorar la calidad de la FP Dual en nuestra familia profesional. Y finalmente, la conclusión más importante. Es fundamental escuchar a los centros e incluirlos en todo tipo de discusión a la hora de crear un modelo de FP Dual de calidad. Por ello, animamos a las administraciones públicas a seguir colaborando con los centros educativos e incluso aumentar esa colaboración para que realmente la regulación y el modelo Dual esté adaptado a las necesidades de los centros. Sin duda, si una conclusión nos llevamos a Alexia y yo de este estudio, es que los centros educativos son el alma de la FP Dual. Muchas gracias. Ahora, antes de... Ahora queríamos pasar a preguntas. En el caso de... Sabemos que aquí hay muchos centros educativos que han participado y queríamos hacer una ronda de preguntas, dudas e incluso algunos de los centros que han participado en nuestro estudio, si quieren compartir su experiencia, pues también creo que tendría mucho valor, porque al final ellos han sido los que han hecho posible que hiciésemos este estudio y les agradecemos ante todo que hayan participado en este proceso. ¿Alguna pregunta? Comentario, reflexión. Reflexión. Lo hemos hecho bastante bien, ¿no, Laia? No tenemos... ¿Eh? ¿Te animas a hacer una pequeña reflexión? Venga, va, venga. Te doy el micrófono. Tenemos un micrófono por ahí. El compañero que participó del IES Handula en este estudio y sus aportaciones fueron fundamentales para los resultados. ¿El micrófono, por favor? Está apagado. Está apagado. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Velderman y al Foro para la Alianza por contar con nosotros, por acordarse de un centro humilde, pero que tenemos muchas ganas de trabajar por el sector industrial de nuestra zona, que, como se ha dicho aquí en este foro, faltan profesionales que no encuentran por ningún lado. Y nada, esperemos que esto no caiga en saco roto, que no hagan caso a las administraciones y, sobre todo, a la delegada de Educación que, por favor, la continuidad del profesorado es muy importante para que un ciclo dual siga adelante y mejore día a día. Nada más. Perfecto, lo has dicho todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario o pasamos ya a las últimas presentaciones? Perfecto. Bueno, estaremos por aquí por si os queréis acercar a nosotras y hacer alguna pregunta más. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Aplausos 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 Aplausos